En un tema al que damos seguimiento, el expresidente Hipólito Mejía calificó de correcta la decisión del presidente Danilo Medina de dejar sin efecto la validación de títulos fraudulentos en Bahía de las Águilas en Pedernales. Mejía, que desconoce las razones que llevaron al mandatario a revocar su medida tomada, señaló que Medina debe apresurar el desarrollo del sur del país. El problema sigue latente. El problema no es... Ahí está la propiedad de la tierra. Ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Qué podemos hacer con eso? Y yo quisiera extrapolar de las otras experiencias. La gente que habla de la conservación de las minas. Las minas tienen ahí desde que la isla es la isla. ¿Y para qué sirve eso tenerlo ahí? Hay que explotarlo. Ahora, ¿a qué punto se va a llegar? Eso es lo importante. El problema sigue latente. El excandidato presidencial del PRD habló al recibir a diversas personas que acudieron a su casa a felicitarlo con motivo de su cumpleaños.